Que también, o sea, le fue muy bien en el extranjero y en México, pues... Pero no hay el apoyo suficiente. No, pasó sin pena ni gloria. El cine mexicano dejó de tener público del cine mexicano que consumía. Se pasa a Star Wars y después viene una mexicana, pues como que no es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces no está definido, no hay un lugar especial para ver cine mexicano. Ni las marquesinas son llamativas, nada más dice Cinépolis y no sabemos ni qué hay, ¿no? Sí, y ahorita ya, por ejemplo, algo que me da muchísimo, o sea, me brincó muchísimo, ahorita empecé a ver los espectaculares con la película de La Cuarta Compañía. Esa película tiene más de un año que se estrenó. No, que se estrenó. O sea, de hecho se hizo en una función especial. Yo fui a esa función. Era una función que había hecho Fundación Cinépolis y la película es extraordinaria. O sea, de verdad es una muy buena película, la directora es genial. O sea, porque aparte lo dirige a una mujer y dirige a puros hombres. Es un reclusorio de hombres y aparte está basado en una historia real. Entonces ahí te das cuenta que dices, bueno, ¿y esta película por qué no está en la cartelera compitiendo con otras películas? Porque de verdad es buena. Y un año más tarde, o año y fracción más tarde, ves que están, dices, ay, por fin, ¿no? Y ojalá que la dejen mucho tiempo porque vale mucho la pena. O sea, la verdad la recomiendo mucho. Y está genial. O sea, los actores están increíbles. La edición, el sonido, todo está muy bien hecho. Entonces, sí creo que debíamos de darnos más chance, ¿no? De ver buen cine mexicano porque sí existe, ¿no? O sea, no digo, obviamente, yo tengo amigos, ¿no? Como dicen las, en la, Gustavo Egel, Egel, Jafu, es amigo mío y dices, qué padre que esté en su película. Y sí, hay más que las comedias, ¿no? Qué bonito que tenga su publicidad. Claro. Me da mucho gusto verlo. Claro. En las marquedinas, en el periférico y ahí está. Es un muchacho que quiero mucho, que ha venido a platicar. Claro, y es padrísimo ver a tus cuatros trabajar, pero también. Y que no me lo llamen para telenovelas. Qué bueno que sea imagen de cine. Pues sí, eso está genial. Porque eso es cotizarse. Claro, yo siempre le vi, yo desde que lo conozco, dije, ay, este chavo es como, sería como un Juan Manuel Bernal, ¿no? O sea, un Juan Manuel Bernal Jr., para mi gusto. También a Juan Manuel lo quiero muchísimo y también lo admiro mucho. Que también fue mucho cine. Claro. Pero todavía le tocó esa época fuerte de Jorge Fons, del Caljón de los Milagros, de esas películas que todavía tenían mucho, mucha fuerza. Esa, porque después, pues, pura comedia, pura comedia. Sí. Yo creo que la gente al rato se va a cansar de reír, ¿no? Pero la gente se quiere reír. Yo voy al teatro y es un drama y la gente se está riendo. No sé de qué se ríen, pero se ríen. Andy Zuno nos dijo, yo no entiendo, a veces se ríen cuando la escena es muy dramática y veo que, o escucho que la gente se ríe y digo, ¿de qué se reirán? Entonces, este, sin querer, la gente, pues, no entiende, ¿no? A veces la temática de la historia de la obra. Pero, a final de cuentas, pues, ahí están llenando el teatro. Preocupado por la carrera, por esta incertidumbre en la que se vive en la farándula. De que hoy tenemos y luego ya no tenemos la novela, ahorita empiezas, luego se acaba. ¿Y qué sigue para Roberto? Pues, yo tengo ahí como mis haces bajo la manga y también escribo un poquito. Entonces, a mí me gustaría también entrarle a buscar, ¿no? Levantar proyectos. A mí algo que me gusta mucho es dar trabajo. O sea, algo que a mí como persona me llena es generar fuentes de empleo, ¿no? Entonces, de hecho, era una de las razones por las que hice Mariana. Y no se iba a quedar ahí. O sea, yo quiero seguir haciendo más cosas. De hecho, no se ha terminado un documental que hice con un cuate. Bueno, yo no lo hice. Él lo hizo completamente. Yo nada más participé en la coproducción para la postproducción, que se llama Paco Jones. Y este amigo lo hizo, o sea, nueve años grabó la historia de Tres Niños en Tijuana. Entonces, esa es una historia que está ahí guardada y pues tratamos de buscar, ¿no? Los recursos para que se pueda terminar y también, ¿no? Sacarla. Entonces, yo sí creo, o sea, pues miedo nunca me ha dado miedo. Sí, tal vez llega así como un momento de angustia, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cuánto tiempo te has quedado sin trabajar, sin filmar algo? No, el mayor tiempo. Dos meses. Dos, tres meses. Pero afortunadamente de ocho años para acá ha sido así, casi casi sin parar. Creo que lo que más, o sea, lo que más me brincó ahorita fue esto, ¿no? Que terminé Señor Acero y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y como que a veces los actores se estancan en ese tipo de personajes que van, saben que van en la primera, en la segunda temporada y ya no saben si en la tercera los matan o no. Pues yo no sabía que iba a estar ni siquiera en la segunda, porque realmente a mi personaje lo mataron. Y me revivieron con un gemelo, entonces ya seguí en la segunda. Todos posibles, ¿no? Te revivieron con un gemelo. Todos, todos, este, hijos de Valentín Pince. Creador de grandes, este, milagros en la telenovela. Esa, ¿cuántas temporadas fueron de Señor Acero? Cuatro, cuatro. Y van a ser la quinta ahorita en junio, ya van a ser la quinta. O sea, no la han matado. A ver si no sabes de trillizo. Sí, es lo que estaba bromeando la otra vez, dije, bueno, y si el trillizo aparece, yo, por mí encantado, ¿no? Pero yo creo que la clave también tiene que ver, o sea, la clave de este trabajo es trabajar bien, ¿no? Ser constante. Con mucho amor. Con mucho amor y ser, este, súper respetuoso con el trabajo, ¿no? O sea, creo que a mí en lo que me ha enriquecido como persona es poder haber trabajado, haber tenido la oportunidad, perdón, de trabajar en diferentes áreas que no tienen que ver con estar enfrente de la cámara. Entonces, creo que te ayuda mucho a valorar, ¿no? El trabajo, el tiempo de los demás, ¿no? Y respetarlos, ¿no? También porque eso que decían, ¿no? De que si, no, que ya me vuelva famoso, pues no, que me vuelva famoso yo voy a seguir siendo como soy. Porque, pues, eso no me haría acreedor de ser, de tratar mal a la gente, ¿no? O de ser un pesado, ¿no? Sí, eso es lo que afortunadamente me escriben luego en las redes sociales. Me dicen, ay, es que qué padre que tú eres el único que nos contesta, ¿no? Incluso de ahí, de la señora, a veces es que casi nadie nos pela. Yo, bueno, pues sí, trato, ¿no? A veces sí se, digo, es imposible. No, pero los que nos pelan contratan a alguien que no son ellos y están con otros contestando. Andy 1 estuvo en Señor Acero, ¿verdad? Tocó trabajar con él, con Andy 1. Sí, en la 1, de hecho. En la 1. Sí, sí, sí. Él viene de ahí. Sí, ahí estuvo en la 1. Después de ahí, lo dejé de ver un buen tiempo y lo fui a ver a su obra y me encantó. Está bonita su obra. Sí, sí. Y entonces ahí fue donde lo volví a ver y dije, bueno, qué onda, ¿no? Se desapareció. Es un trabajo magnífico. Sí, la verdad. Y teatro, ¿pronto se te verá para ti en teatro? Estaría increíble. La verdad me gustaría mucho. Pero hacer, este, digo, formato una obra completa, sí me gustaría. Hace mucho que no lo hago. He hecho teatro corto. Otelo te va de maravilla. No, pues. Por lo grande que te queda, Otelo, que mata ahí a Ofelia por los celos, las intrigas. Te queda muy bien, Otelo. Vamos a ensayar. Vamos, vamos. Vamos adaptándola. El verano tiene alma de productor y tiene buen ojo porque también hace estrella. Y ahorita que van a empezar con el teatro este del parque, que está increíble, que ya lo están construyendo. Se me hace, se me hace que es el parque. ¿Cuál teatro del parque? El de la parque La Mexicana, ¿no? ¿O qué parque? No, este, no, no, está por, está ahí por el Museo Tamayo. Están construyendo un teatro literal. Es así, el, exactamente el globo de Shakespeare, que así tal cual, pero con tubos, ¿no? Digo, no, no lo van a hacer de madera ni cosas así, pero es un, es un teatro circular. Entonces, está, está muy bonito. O sea, digo, yo me enteré por Juan Manuel que, ¿no? Que ahí va a estrenar otra vez Hamlet. Y yo dije, no, bueno, esto está genial. O sea, debí de dejarlo. Macbeth. Macbeth, perdón. Ajá, sí. Perdón. Gracias. Otelo te lo reservó a ti, que no me lo rompe. Yo te lo reclamo. La salita estelar y claro. Lo reclamo, gracias por el mal comercial. De terrible. Es que tienes personalidad. Macbeth, sí, sí. Tienes personalidad y Pedro Damián te la va a explotar viva interés. Ay, ojalá. No, sí, yo puestísimo. Ahora sí, la verdad, en este nuevo proyecto, la verdad, me voy a dejar así como dicen, ¿no? Flojito y cooperando para que realmente salga todo lo que tiene que salir, ¿no? Ahora que es la oportunidad de poder hacer lo que tanto he querido por tantos años, ¿no? En chismes así como los de Julián Gil, ¿no has andado? No, todavía no. ¿Todavía no te meten en chismes? Todavía no. Pues ahora a ver, a ver, ¿qué pasa? Todavía no te meten en chismes. Para, ¿te quedas en el proyecto, no te quedas? Bueno, así como tal, a tal grado de que te quedas o no te quedas, pues no. En casting en algún momento me llegaron a proponer y tal. Y pues yo puse mi límite, ¿no? Y dije, no, pues no. O sea, digo, estaba teniendo como mentira. Sí, pero aquí era un ojo de ser muy chavito. Sí, o sea, digo, ahorita yo creo que... Tanto hombres como mujeres. Y las mujeres te quejan más o lo dicen más, pero los hombres también sufren el acoso muchas veces. Tanto de las mujeres como de los hombres. Sí, eso es cierto. Y yo creo que también algo que me ayuda a que no me pase tanto eso o que no me pase, digo, porque realmente me ha pasado una vez y hace dos años, es que... Unes cara de malo. Pues no, o sea, yo creo que la personalidad que tengo no... Yo creo que no ha dado entrada a ese tipo de cosas. O sea, como yo llevo súper relajado y acá, buena onda y tal, pues no, nunca... Como que, no sé. O sea, yo creo que algo ven, no sé si... No sé, algo le ven a la persona que dice, no, pues este cae, ¿no? O a lo mejor este no, este no va a caer. Y pues no, o sea, afortunadamente siempre he tenido muy buena relación con todos, ¿no? Con directores, con productores, con todo el mundo. Entonces, ya casi, casi... Bueno, muchos proyectos ahí en Argos me han hablado sin hacer casting, ¿no? O sea, ya me conocen, ya me dicen, ay, dile que se venga, ¿no? O me dicen, oye, Roberto, quiero hacer unos capítulos de... Hice un capítulo en... ¿Cómo se llama? Dos Lunas, ¿no? De Bárbara Morí. Y fue sin hacer casting. Y me dijeron, vente, quieres hacer... De hecho, hice dos series, entre la señora 03 y la 4, que es la piloto y Buchonas. Ahí hice casting, pero ya casi, casi porque me conocían cómo trabajaba, pues ya Emily Morán me dijo... ¿Este en la piloto? Hice en la piloto 1, sí. ¿Un capítulo o...? No, en la piloto 1. Es que ya ahorita están haciendo la segunda temporada. Ah, ok. Pero no, 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 hice varios ahí. Estaba con Dario Ripoll. Hacíamos dupla de comedia también un poco. Eso también estuvo divertido. Y en Buchonas, pues, es otro, un agente de la policía, ¿no? También junto con... Bueno, ya está Miguel Rodar. Pero esta todavía no se estrena, ¿verdad? Esta todavía no se estrena. Agente de la policía, guarbura. Presidente de la República no te van a ofrecer. No, tal vez no. Pero ya saben, amigo, ya van poniendo los perfiles. Yo te ofrezco, yo insisto, tú eres tautelo. Pues ya, ojalá que de aquí salgan así, ya saben, así les va a pasar mis redes sociales. Y tus redes sociales para que te sigan y también te escuchen. Sí, pues, mis redes sociales, bueno, en Facebook estoy como Roberto W. Ahí sí lo abrí bien. Dije, Roberto W. Tal va, tal va. Igual es mucho más sencillo encontrarme. Tengo fanpage que es con Volmut completo. En Instagram se como Roberto W TV. En Musical.ly se está Roberto Volmut completo. ¿Qué más hay? Twitter, Roberto Volmut completo también. Snapchat también, Roberto Volmut completo. No, o sea, ya he tratado como de editar las que más usan. Y tú sí eres el que contesta como el maestro Woody y que ahí le escriben, ni él contesta. Sí, y se ha peleado también. Y se ha peleado. Y les dio sus frescas. No, a mí me encanta yo estar contactando. ¿Has tenido algún problema con las redes sociales de que se quieran pasar o...? Pues sí, pero yo creo que hay que darle la vuelta, ¿no? No, tampoco hay que engancharse, ¿no? Uno al comentario, pues uno, ni caso le hace uno. Claro. ¿Para qué te vas a enganchar? A veces lo hacen a propósito para que uno se desequilibre. Claro. Pero no, más desequilibrados que al ignorarlos. Y ahí tú lo ves que si tú no lo tomas en cuenta, no hay quien lo siga. Malo cuando tú lo tomas en cuenta porque es darle importancia. Claro. Y entonces se hace una carrera de horrores. Claro. Y creo que estas cosas no están para decir horrores, están para decirnos cosas bonitas. Para ayudarnos, para despertar con un buen mensaje o dormir con un buen mensaje o un apoyo a una causa, ¿no? Pero para estar diciendo cosas feas, pues no. Claro, pues es que, digo, yo creo que las redes sociales hay que tomarlas como una herramienta de conectar con la gente, ¿no? Digo, yo a veces, pues no subo tantas cosas de mis momentos del día y otro porque, pues no, o sea, la verdad se me olvida a veces, ¿no? Estoy con el teléfono y digo, ay, se me ocurrió subir esto, pero ¿por qué se me ocurrió subir algo? No porque... No me habías pegado a eso. Pues no, no estoy así como en el, ay, ahorita en el gimnasio me voy a tomar un video, ese tipo de cosas. Hay gente muy preocupada por eso. Sí, o sea, lo he llegado a hacer, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, si me pongo una rutina de ejercicio y la empiezo a seguir, entonces sí, ¿no? Como que me motiva, que también, digo, está padre que te digan, oye, qué padre, ¿cómo vas? Y que, no, o sea, cosas así te motivan, ¿no? Pero así como el día 24-7, pues tampoco, ¿no? Y el día que se les fundan los aparatos a esta generación. Sí. Y también tienes como que por ahí un secreto de diseñador de traje de baño. Ah, bueno, este, bueno, no diseño los trajes de baño como tal, o sea, de hecho ahí también es un proyecto que empecé con un amigo, lo empezamos hace un año. ¿De qué se trata, Cuenta? Pues, resulta que empezamos, resulta que empezamos así, les cuento rapidísimo, les empezamos, la idea era lanzar una página de internet con ropa interior para hombres, y yo le dije a mi amigo, y dice, metemos trajes de baño. Dijo, ah, pues vamos a meter trajes de baño, entonces metimos trajes de baño y eso fue lo que jaló. Entonces, tengo un amigo que se les ha arrosado, que es el que los confecciona, y entonces él ya llevaba un año vendiendo sus trajes de baño. Entonces, resulta que le dije, bueno, pues vamos a meterlos a nuestra página, y nuestra página realmente queremos enfocarla en vender puros artículos de playa, ¿no? ¿Y qué página es? Se llama miwoclodes.com, así está también en Instagram, y hacemos... Pura ropa de playa. Pura ropa de playa, ¿no? Ya vamos a empezar a meter cosas de chavas, o sea, porque también muchas chavas nos escriben y dicen, oye, están padrísimos, los podemos hacer, ¿no? Pura ropa de playa.